Luego de una exhaustiva investigación a cargo de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, en la que participaron agentes de la Policía de Investigación, personal ministerial, peritos, el Grupo Especial de Búsqueda, Reacción e Intervención, GEBRI y la Comisión Local de Búsqueda, fue posible establecer que la ausencia del adolescente fue voluntaria y no fue víctima de algún delito durante el tiempo en que permaneció ausente. De esta forma fue como el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara López, informó que luego de una minuciosa investigación por el caso María Ángela, se logró conocer que la ausencia fue voluntaria y no por algún delito del que fuera víctima. Dicha indagatoria incluyó un análisis a fondo de diversos materiales en video, redes sociales, entrevistas, dictámenes periciales y recorridos en campo. El vocero presentó una línea de tiempo sobre los recorridos realizados por María Ángela, desde que su madre la reportó como desaparecida en el Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes el pasado 19 de enero, hasta que fue localizada en el municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Ese mismo día por la noche, como se aprecia en una secuencia de videos y se encuentra asentado en la declaración ministerial de varios testigos, la adolescente arribó al campamento de un colectivo ubicado en inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, ahí, como lo señalaron en su entrevista, le brindaron apoyo al pensar que se trataba de una persona perdida, luego de que le solicitó ayuda para dormir y recibió asilo por parte de una de las integrantes en un domicilio ubicado en la colonia Juárez Pantitlán, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Al día siguiente, 20 de enero, volvieron al campamento ubicado en la zona de la Alameda Central, donde el adolescente permaneció la mayor parte del día y realizó algunos desplazamientos por inmediaciones del lugar. Posteriormente se trasladó, como se puede apreciar en la secuencia que presentamos, junto a una integrante del grupo, al domicilio del Estado de México, donde pasó la noche e incluso se le facilitó ropa para tal fin. El 21 de enero regresaron al campamento. Más tarde, las testigos, como se señala en sus declaraciones ministeriales, se percataron que se trataba de una joven ausente que era buscada por redes sociales, por lo que entablaron contacto con la Comisión Local de Búsqueda para referir lo anterior. Minutos después, posiblemente al darse cuenta que dichas personas ya tenían conocimiento de su identidad, la menor de edad le refirió que acudiría a la zona de Fuentes de la Alameda, donde la buscaron, pero ya no la encontraron. Horas más tarde, una de las integrantes del colectivo recibió un mensaje de un teléfono celular desconocido, donde la menor le informaba que se encontraba bien. Fue una de las integrantes del campamento quien informó que María Ángela había comentado que quería visitar un domicilio muy cercano a donde fue encontrada. Con esta investigación, que incluyó revisiones médicas, psicológicas y periciales al adolescente, pudo establecerse plenamente y con elementos contundentes que la menor no presentaba ningún daño y que su ausencia no tuvo relación alguna con la comisión de algún delito. Ulises Lara aseguró que no hay registro de otras desapariciones en el paradero de Indios Verdes y pidió a la ciudadanía no prestar atención a los rumores sobre una presunta banda que opera en el paradero de Indios Verdes.